Hola amigos de YouTube, soy Similio Shadon y como ya es costumbre mi canal, les traigo todas las nuevas noticias, novedades del mundo de Free Fighter Y así es chicos, tenemos una segunda tienda misteriosa Si quieres saber de que se trata esto, quédate conmigo y juntos vamos a descubrirla, así que sin más, comenzamos Y bueno chicos, comenzamos el video con lo que sería este evento, tienda de regalos que al parecer se ha actualizado Porque de hecho duraba dos semanas, eso es algo bastante curioso Y bueno, ahorita pues se actualizó de cierta forma, vamos a ver Y bueno chicos, dice prueba tu suerte y Ah, veremos que sucede, estoy un poco nervioso Pues otra tienda misteriosa, así que vamos a ver, esto realmente no me lo esperaba chicos O sea, dos tiendas misteriosas seguidas, realmente yo creo que está bastante bien Está bastante guay, 78% de descuento Imposible Me gusta y bueno chicos, vamos a ver que premios hay en esta tienda misteriosa Y bueno chicos, hay una que otra cosa que está bastante bien Cosas que me gustan y bueno chicos, espero que de todo corazón Vamos a ver que hay en el otro evento, bueno en el otro apartado, a ver si hay algo que valga la pena Por ejemplo este del rey versus no lo tengo, yo creo que está bastante bien Me gusta y una que otra cosa que me gusta, vale chicos, de todo corazón Espero ustedes puedan conseguir varias cosas Y bueno chicos, pues rápidamente vamos a comprar algunas cosas que no tenemos Aquí pues vamos a comprar el rey versus que no lo tengo Y creo que está bastante bien, me gusta el precio Y bueno ya nos permite comprar o obtener lo que sería el paquete de coronel del este general del invierno Chicos, déjenme la caja de comentarios que les parece Y ojito chicos, que aquí maneja tienda 1 y tienda 2 Me imagino que vamos a ver si se trata de esto Y bueno pues, ah vale Pero que ha pasado Pues para regresarnos a la otra tienda Bastante curioso chicos Este dato no me lo sabía, yo creo que está bastante bien Me gusta, me gusta Así que vamos a regresarnos a lo que sería la tienda número 2 Chicos, déjenme en la caja de comentarios ¿Qué les parece? Pues vamos a comprar paquetes que no teníamos, vale Este creo que no lo tengo Doctor Demencia Vamos a comprarlo rápidamente Y bueno chicos, déjenme en la caja de comentarios Si ustedes van a comprar estos paquetes Yo lo voy a pensar, vale Porque pues son paquetes reciclados Aún estoy pensando si comprarlos o no Pero bueno, de todo corazón Espero ustedes puedan comprar alguna de estas cosas Que están en estas tiendas Cinco minutos después Y bueno chicos, al final decidí comprar los paquetes Pues como para colección Pero pues si realmente son skins reciclados chicos Déjenme en la caja de comentarios ¿Qué les parecieron estos skins? Están bastante bien Y bueno chicos, súper rapidísimo Vamos a ver ese evento de recarga Así es chicos, también tenemos un evento de recarga, recarga club Donde al recargar cierta cantidad de diamantes Estaríamos obteniendo algunos premios En este caso pues al recargar un diamante Estaríamos obteniendo este token de club Que es necesario para la incubadora Y bueno chicos, de ahí al recargar 300 diamantes Estaríamos obteniendo este bonito gorrito De oso polar Chicos, déjenme en la caja de comentarios ¿Qué les parece? Está, está bastante guapo Vale, me gusta, me gusta Así que vamos a obtenerlo Y al recargar 500 diamantes Estaríamos obteniendo esta pared blue Fiesta invernal Y bueno chicos, súper rapidísimo Vamos a obtenerla Y bueno, yo creo que está bastante bien Me gusta, me gusta Está, tiene un diseño bastante guapo Vale Así que chicos, espero que de todo corazón Puedan obtener estas cosas Que han salido Y bueno chicos Pues también tenemos este apartado Para reclamar lo que sería El paracaídas Fiesta invernal 2020 Y lo que serían Estos 5 fragmentos De deseos Que son listos Que son pues necesarios Para lo que sería Este evento de intercambio Lo tenemos acá Intercambio de paquete Vale chicos Así que rapidísimo Vamos a ver Cómo obtener Estos fragmentos Y bueno chicos En la cuestión de los fragmentos Pues como pueden darse cuenta Actualmente hoy Solamente hoy Van a estar habilitados Varios modos Vale Para que tengan eso en cuenta Yo estuve jugando Alguno de ellos chicos Y me dio Uno de estos fragmentos Por partida Vale Lo que significa Que estarán dando Una por partida Y bueno chicos Vamos a ver rápidamente Cuántas necesitamos Para intercambio de paquete Necesitamos 60 Vale No ya vale Madre Garena te está regalando 10 Una por iniciar sesión Y una te la está enviando En el correo De ahí chicos Pues tendremos que jugar Al menos 50 partidas Acá te marca un periodo Hasta el 28 Vale Entonces yo creo que Está bastante bien Así que tienes Aproximadamente Dos o tres días Para estar consiguiendo Juegate unas 20 partidas Al día Para estar consiguiendo Esos 60 fragmentos Así que chicos Déjenme en la caja De comentarios Por qué skin Van a ir Y bueno chicos Eso fue todo Espero les haya gustado El video Si es así Deja un poderosísimo like Así como tu chulo comentario Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Te invito a que te suscribas Y actives campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Así que sin más Me despido Deseándote una bonita Mañana, tarde o noche Dependiendo de la hora Que me veas Un excelente día Y Feliz Navidad Nos vemos En el siguiente video Bye 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 ¡Gracias!